Loca cuando no te encuentro, loca cuando le pongo loca, te beso como loca. Loca y eso no es un vento, yo ya te enloquecí todo, me pones loca, no quito, me toca. Me tienes loquita, baby, bailando en la playa. Seré tu bonita, baby, si tú no me callas. He call me lucky, baby, you take me in my eye. I'll be your right, 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 baby, you'll be my desire. ¡Gracias!